Hola amigos de Soluciones y Alternativas, muy buenas tardes, ya tarde ahora. Este video quería hablar de un tema muy muy específico, verdad. Es un tema personal y el tema se trata de ser hijo único en la vida. Ser hijo único de un matrimonio o hijo único de una mamá. Qué tan complicado, más bien qué ventajas y qué desventajas tiene, verdad. De manera muy particular, yo creo que cuando eres niño tiene ventajas porque hay más tiempo para ti, hay más recursos para ti, hay más cuidado, pero también hay como sobreprotección para ti. Sí hay a veces ocasiones en que tienes conflictos con los demás niños, los demás compañeros, porque estás acostumbrado a tener las cosas para ti mismo, la atención y todo eso. Pero conforme va pasando el tiempo, cuando ya eres una persona adulta, cuando ya eres mayor de edad y todo eso, sí creo que sí te hace falta un poco el tener más hermanos, el tener más esa familia, porque pues a veces hay problemas que tú no puedes resolver tú solo teniendo a tus padres o teniendo a tu mamá. Yo he visto que es más fácil entre un grupo de personas que resuelvan un problema a cuando eres solo. Afortunadamente, bueno, hay más familia, pero creo que hay más confianza, hay más estar más allegados con la gente, más consanguí, de verdad. Creo que es un tema muy complejo, pero las personas que lo viven o que lo vivimos, pues sabemos cuáles son las cosas que te vas enfrentando cada día, ¿verdad? Y yo pues les diría, si me pidieran un consejo a mí, yo les diría que a los jóvenes que se van a casar o que están casados, que no se quedaran con un solo hijo, que sería importante tener dos o tres hijos para que pudieran convivir en familia y la familia crezca un poco más, ¿verdad? No sé, la gente que tenga más hijos, bueno, puede decir lo contrario, ¿verdad? Ese es un comentario que quería hacer un video. Mi nombre es Juan Carlos Ocampo para soluciones y alternativas. Que tengan ustedes un excelente fin de semana. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Hasta la vista.